Música Martes de especies pecuarias menores y esto es Veracruz Agropecuario Televisión Bienvenidos, les saludamos con muchísimo gusto transmitiendo en vivo y en directo a través de la gran señal de TVMAS La televisión de los veracruzanos Y a partir de este momento vaya un saludo afectuoso con mucho afecto a todos los sitios hasta donde llega nuestra señal No solo de terruños veracruzanos sino más allá de nuestras fronteras Y quienes a partir de este momento se hermanan con la causa agropecuaria Hoy tenemos consultorio veterinario y hay un especialista con nosotros que desde ahora mismo se pone a su disposición El médico Nereo Andrés González Salazar, quien platicará con amigos del sistema producto ovino, caprino Y nos explicarán acerca de la calidad de la leche para la elaboración de quesos Es un tema bien importante, se dedique usted o no a la caprinocultura, tiene que ver con cultura general también Ha degustado un queso delicioso de cabra, pues en prenda va de por medio precisamente la calidad de la leche Así que esté pendiente, más adelante estaremos platicando también con una buena amiga que es especialista en este asunto La doctora María Isabel Landa Hernández, como ya le dije, integrante del sistema producto caprino de Veracruz Tenemos también los precios de los ovinos, como corresponde a cada martes de especies pecuarias menores Y una sección que hoy más con nunca estamos muy interesados en escuchar El estado del tiempo, quiere usted conocer la trayectoria y la situación actual sobre este fenómeno meteorológico Ernesto Pues más adelante tendremos un enlace vía telefónica con los amigos del Centro Estatal de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz Sin embargo, antes de entrar en materia, queremos hoy dedicar el programa y enviar un saludo con muchísimo afecto A un sitio hasta donde tenemos muy buenos amigos, Sacualpan, Veracruz Saludos al norte, muy al norte del estado, hasta Sacualpan Ellos nos sintonizan a través del canal 33 en la Huasteca Baja Veracruzana Hoy va para ustedes Veracruz Agropecuario Televisión Y la invitación para que nos llame, recuerde que estamos en vivo en el 842 3500 Si es de larga distancia, recuerde 01228 842 3500 Dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si celebra algo, compártalo con la familia agropecuaria Comenzamos el programa en estos momentos con una sección que nos anuncia Algunos de los eventos más importantes que en materia de promoción y capacitación pecuaria Se promueven en la entidad, me refiero a la agrocartelera Tuxpan los invita a su sexta, gésima, cuarta expoferia Del 11 al 19 de agosto, habrá exposición de ganado Brahman Con la participación de 40 productores y 600 animales de registro de calidad Además, el 15 de agosto se realizará la cuarta cabalgata de la identidad huasteca Y el 35º concurso de la vaca lechera Asista y participe con toda su familia El aroma del café llega a Veracruz Con la primera gran cumbre latinoamericana del café En el World Trade Center de Boca del Río Del 22 al 24 de agosto Conferencias, talleres, exposiciones y el concurso estatal de baristas 2012 Representantes y experimentados productores de diversos países de América Latina Se reunirán para reforzar el conocimiento del aromático Recuerde, del 22 al 24 de agosto La primera gran cumbre latinoamericana del café En el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz Bueno, pues quiero recordarles que estamos en vivo En un martes de especies menores Que en unos instantes platicaremos con un especialista en Caprio en Ocultura Y que si desea usted llamarnos Estamos en el 842-3500 Y en el 01-228-842-3500 Si es de larga distancia Al consultorio veterinario Aquí se encuentra ya el médico Nereo Andrés González Y antes de platicar con ellos Vamos a presentarles una información En la cual conoceremos más Acerca de la importancia del manejo Y algunos cuidados que debe recibir el ganado caprino Es sabido que las cabras presentan un comportamiento muy efectivo Para seleccionar los alimentos que consumen Lo cual puede mejorar el valor nutritivo total del alimento ingerido Por esta razón Uno de los mejores atributos conocidos de las cabras Es su habilidad para prosperar en ambientes difíciles Cuando se compara con otras especies Su alimentación debe alcanzar un buen balance de proteínas y de energía Para permitir un nivel deseable de producción Este balance se obtiene de las praderas de pastoreo En el caso de las cabras Con altos requerimientos durante la lactancia Estos pueden ser cubiertos con un suplemento de forraje fresco de alta calidad En regiones con épocas críticas del año Para producir forraje fresco Debido a heladas y sequía Será necesario prever esa deficiencia con forraje conservado Las estrategias de alimentación deben utilizar Todo lo que pueda ser consumido por los caprinos Como residuos de cosechas de cereales Pajas de arroz Trigo y cebada Y también de hortalizas Un caprino adulto requiere un monto de forraje fresco Es decir, en verde Igual a 15% de su peso vivo Por ejemplo, un animal de 35 kilogramos Requerirá 5.25 kilogramos de forraje fresco por día Si los animales se crían en establos Se debe incluir una cantidad adicional de 1.5 kilogramos Para compensar la porción de forraje que el animal rechazará En el caso de cabras lecheras La lactancia requiere una cuidadosa alimentación Para permitir niveles de producción adecuados Y evitar que la cabra sufra de desnutrición En este caso, es necesario aumentar la cantidad de proteínas Usando bloques de sales minerales y vitaminas Para que el animal pueda utilizar eficientemente el heno Y los desechos de cosecha Suministrando un nivel de energía deseable Por ejemplo, con melaza de caña de azúcar o plátanos El alimento obtenido en el pastoreo Será más eficientemente utilizado Los animales deben contar con libre acceso al agua La fuente de agua debe ser corriente Para evitar riesgos de infestaciones de parásitos En animales criados en corral El suministro de agua en un bebedero Permitirá menor contaminación Se calcula un volumen de 3 a 8 litros de agua por animal por día Los minerales son muy importantes La sal, preferiblemente yodada Debe suministrarse en bloques colocados en el corral Para su libre consumo Qué bonitas imágenes de ganado caprino Y acaba usted de ver ese trabajo que realizó la producción del programa En Xaltepec, municipio de Perote, Veracruz Y queremos darle un anuncio A partir de hoy Usted nos puede enviar comentarios A través de mensajes de texto Lo único que tiene que hacer es escribir Agropecuario Espacio, tu comentario Al 71515 Y aquí con mucho gusto lo daremos a conocer Y lo compartiremos con los televidentes de este programa Y ahora sí, como le platicábamos al inicio del mismo Ha disfrutado usted de un delicioso queso de cabra Ha tenido la oportunidad, por ejemplo, también de disfrutar la cajeta O algunos de los derivados de la misma De la producción caprina Pues algo que va en prenda Y por lo cual hay que tener mucho cuidado con la calidad de la leche Es el tema que a continuación nos comparten En el consultorio veterinario Y cedo la palabra al médico Nereo González Adelante médico Gracias, gracias Isela Pues efectivamente amigos A la leche de las cabras Como a la leche de las borregas Y de las vacas Hay que buscarle el valor agregado Hay que producir con calidad Y el sistema producto caprinos de Veracruz Está trabajando muchísimo La calidad de leche Y para eso está con nosotros Y es un gusto recibir a Marisa Landa María Isabel Landa Hernández Una joven comprometida con el sector caprino en Veracruz Y me da mucho gusto recibirte aquí en el estudio Marisa Gracias médico Bien, bien, gracias Platícanos, te vi hace poquito en un curso de lácteos Bueno, en varias partes Pero sobre todo recordarás el de Naolinco El que realizamos ahí en tu casa precisamente Y los vi elaborar cajeta Y para eso exigían ustedes leche de calidad ¿Cómo logramos obtener leche de calidad? Para la industria casera Sí, pues antes que nada Tiene que ser desde el ordeño Aplicar las buenas prácticas En el cual viene desde Ahora sí, limpiar las ubres Tener buena higiene Principalmente el ordeñador Y este... Y bueno, eso sería lo principal Las buenas prácticas de ordeño Y de ahí serían los colados que se hacen Para cuando llega la recepción de la leche Fíjate que has dicho algo que hay que destacar amigos Porque como pudimos ver en las imágenes anteriores Veíamos una ordeña en Chaltepec Veíamos ya algunas instalaciones Con cierta tecnología Pero todavía es cierto Que tenemos que mencionarlo Tenemos caprinocultura en los medios rurales En donde todavía Esto de la higiene no se da mucho ¿Cómo insistir con el productor Para que podamos tener Al menos higiene personal Higiene en las instalaciones Y que aprendan a lavar Cuando menos los pezones de las ubres? Bueno, de hecho Lo que le estamos inculcando a los productores Es que apliquen los bancos de ordeño En el cual ya no lo tengan que hacer agachados Y así ya tienen... A nivel de piso Ajá, a nivel de piso Y ahora los tienen en alto Para que ahora sí lo puedan ver Y estén al pendiente de la ubre principalmente Así ya pueden estar checando lo que son las mastitis Estar observando la ubre Que es la más importante Este, tener el cuidado de todo esto O sea, la higiene del ordeñador Que es también una parte principal De las buenas prácticas en el órgano Si no hacemos esto La leche pierde calidad Y aumentan las células somáticas Una leche con abundantes células somáticas No nos sirve para transformarla en quesos O al menos en quesos de calidad No, porque ya no tiene ahora sí el aspecto Que debe de tener un buen queso de calidad O sea, ya con células somáticas altas Estamos hablando que hay un problema de mastitis Subclínico Entonces, pues eso también no nos ayuda A lo que es el cuajado de los mismos Tú ahorita en estos momentos Estás colaborando con el sistema producto Marisa Y desde luego el maestro que cero Don Luis Méndez la Viella Que le mandamos un saludo muy afectuoso Le has aprendido mucho este maestro Y sobre todo el maestro que cero Allá en Querétaro que se llama Don Carlos Don Carlos Peraza Castro Aquí le mandamos un saludo afectuoso Hasta la Serpentina Allá en Querétaro Pero Marisa ¿Cómo identificas tú Como maestra que cera Ya una leche de calidad Cuando estás a punto de procesarla? Bueno, de hecho Cuando vamos checando Lo que son el pH Se va checando la acidez de las leches Y de acuerdo Si nos llega una leche Y nos dicen Es que está recién ordeñada Y hacemos la prueba de acidez Y vemos que tiene acidez Es que o bien Ya tiene rato que la ordeñaron O no se lavaron las manos No limpiaron las ubres Y ahí suciedad en la leche ¿Y cuánto o cómo afecta en el precio al productor Una leche de calidad Y una leche que venga en malas condiciones ¿Se castiga el precio? Sí, se castiga demasiado Porque la misma gente Pues se da cuenta El sabor ya no es lo mismo La textura del queso no es igual Entonces va variando todo eso Entonces ya no Uno, este El consumidor se da cuenta Uno mismo se da cuenta Los productores se dan cuenta De todo eso Sabemos que en la actualidad Podemos hacer miles de variedades de queso Pero los más comunes Aquí en la zona Es el redondo El quesito ese de cabra Sí, el rancho Pero ya hay pastas lácticas Ya hay quesos maduros ¿Cómo ustedes O qué rendimientos obtienen Ya en la industria quesera Para poder lograr un kilo de queso? ¿Cuál es la proporción De cuántos litros de leche de cabra Para hacer un litro de queso De buenas condiciones? Bueno pues De hecho Pues atrás de la leche Pues hay muchas cosas Que pues incluye también la alimentación Entonces también de acuerdo A la alimentación del animal A los cuidados El manejo Esa cómo va a responder el animal Va a dar su leche Para empezar el proceso Muy bien Pues amigos Ahí tiene usted La voz de una experta Si usted quiere comunicarse O ampliar la información Llámenos aquí al programa Los amigos del sistema producto Y los técnicos Están a sus órdenes Y nosotros No se despegue Porque vamos a un corte Y continuamos En Veracruz Agropecuario Muchísimas gracias 842 3500 Es nuestro número telefónico Estamos en vivo En una tarde noche Bastante lluviosa En la capital del estado de Veracruz Más adelante Los amigos del centro De estudios y pronósticos Meteorológicos Nos dirán que sucede Y recuerda también Que si quiere enviarnos Un mensaje de texto Lo puede hacer Agropecuario Espacio Tu comentario Al 71515 Y pues nos dará muchísimo gusto Conocer a través de este medio Sus comentarios Opiniones Críticas Y sugerencias Somos Tribuna abierta Y también si desea Pues felicitar O saludar a alguien Lo puede hacer a través De este medio Y continuando con Caprinocultura Es momento de escuchar Algunas recomendaciones Consejos y usos prácticos En esta alternativa Pecuaria De gran importancia En la economía agropecuaria Su explotación Se inició De manera Semidoméstica En territorios áridos Porque se tenía La creencia Hasta hace muy poco De que este animal Era solamente Una plaga Que destruía Cuanta vegetación Encontraba a su paso La cría inicial La cría inicial De esta especie Tenía como principal Objetivo Su piel Y su carne Pero a medida Que se reconoce El valor nutritivo De sus productos El sistema De explotación Ha venido cambiando Hoy El manejo caprino Y la orientación Son diferentes Los cuales Incluyen mejores alimentos E instalaciones Para los animales Y por supuesto Una higiene Más acorde Con los requerimientos De la especie En el momento De hacer la selección De animales Para la granja Se debe escoger Individuos Que reúnan Las características Propias de su raza Sexo Y objeto de producción En el caso De los caprinos Para leche Algunas de estas son La facilidad Para el ordeño Con una buena ubre Bien proporcionada Y que no se produzca Un chorro muy pequeño O dificultad Para salir Que la cabra No suelte la leche Al menor contacto Porque perderá mucha Sobre todo Cuando se echa La actitud lechera O capacidad de producción Real de la leche Es otro aspecto Muy importante El cual Se conocerá Según los registros De control de leche En cuanto a la reproducción Del ganado caprino Hembra y macho Deben de reunir Características Que permitan Un apareamiento exitoso Y el mejoramiento Genético En las crías La hembra Alcanza su madurez sexual De los 8 A los 12 meses De edad Para la reproducción Se debe elegir Animales de apariencia Femenina Jóvenes De un año De edad En promedio Y listas Para ser montadas Cuando tienen Más de un año Es muy recomendable Que estén preñadas O si son mayores Como reproductores Las cabras Las cabras pueden agruparse De diferentes formas Principalmente De acuerdo Con su origen Y aptitud Según esta última Se agrupan En razas Para carne Leche Doble propósito Y piel Las cabras En general Son buenas En la producción De leche El carácter lechero De estas razas Se definió Por animales Angulosos De longitud media Ojos grandes Y brillantes Las extremidades Bien separadas Casi rectas Y robustas La ubre Debe tener Buena conformación Ser amplia Y bien implantada Lo que redunda En una producción Elevada Y por largo tiempo La cabra Consume Con gran apetencia Forrajes Despreciados Por otras especies Como arbustos Malezas Y plantas No convencionales Así como Residuos De cosechas Rechazos De plátano Banano Yuca O frutas También es capaz De alcanzar Y de seleccionar Con especial ventaja Las partes Más nutritivas De las plantas Especialmente Cuando se dedica Al ramoneo Puede variar Su dieta De acuerdo A la disponibilidad De las diferentes Épocas Del año En relación A su habilidad Reproductiva Los caprinos Llegan a la pubertad A temprana edad De 8 a 10 meses De edad Dependiendo Del desarrollo Corporal De la respectiva Raza Así Variedades De contextura Pequeña En su adultez Llegan más tempranas La pubertad Que las razas De mayor tamaño Las cabras En una gran proporción Logran partos Gemelares Con éxito Además La regularidad De los ciclos Estrales Es muy satisfactoria Cuando se compara Con otras especies A menudo Dos partos Al año Y en cada uno De ellos De uno A tres cabritos Otra de las ventajas Que ofrece Este ganado Es su excelente Adaptabilidad Pues se acomodan A una gran diversidad De ambientes Incluso en situaciones Extremas Tanto en zonas Con temperaturas Muy bajas O muy altas Asimismo A las diferentes Condiciones topográficas Y a las variaciones De alimentación Al ser un animal Pequeño Requiere poco espacio En comparación Con los bovinos Es fácil de transportar Y las instalaciones Para su manejo Se pueden hacer De diferentes materiales Y a bajo costo Su canal es pequeña Y se puede almacenar Fácilmente Para su consumo Por otra parte Cuando este animal Se muere La pérdida económica Es menor Que cuando se trata Del ganado mayor La mano de obra Necesaria Para su atención Es mínima Y por su tamaño Y mansedumbre Pueden ser criados Por toda la familia Sin que esto Represente mayores riesgos En Veracruz La caprinocultura Avanza con determinación Gracias al interés Que este ganado Despierta por estas Y otras tantas Ventajas que lo sitúan Como una rentable opción Para nuestro Veracruz agropecuario Es tiempo del tiempo Y nos enlazamos En esos momentos Vía telefónica Hasta el centro De estudios Y pronósticos Meteorológicos Del estado de Veracruz La licenciada Yadira Licona Nos escucha Y pues Yadira Te comentamos Que aquí en el Cerro De la Galaxia Estamos viviendo Un tremendo aguacero En este momento Hasta con relámpagos ¿Cómo ves? ¿Qué tal Isela? Buenas noches A ti y a todo el auditorio Pues sí Estas lluvias Que me comentas Y que incluso también Pues aquí por la zona De la USB Pues también las sentimos Estas no están relacionadas Ernesto Fueron lluvias Pues por calentamiento Diurno Y efectos Orográficos Sin embargo Bueno ya pasando A cuestiones Tropicales El huracán Ernesto Pues ya en estos momentos Va a estar Tocando tierra Cerca de Chetumal En Quintana Roo Y bueno Este sistema Está muy amplio Su diámetro Es muy amplio Y sus bandas nubosas Pues seguramente En lo que es El transcurso de esta noche Ya estarán Alcanzando La zona sur Del estado de Veracruz Y bueno De acuerdo a los modelos De pronóstico Esperamos que pues El sistema cruce La península de Yucatán Durante esta noche Y el día de mañana Y bueno Salga nuevamente Emerja Nuevamente Hacia lo que es La zona de Campeche Durante la tarde Del día de mañana Miércoles Y se mueva sobre El suroeste Del Golfo de México Durante la mañana Y bueno Hacia lo que es El mediodía Acercarse Peligrosamente Pues a costas Veracruzanas Por el momento El pronóstico Es reservado De la trayectoria Debido a que Los modelos globales Pues siguen siendo Muy divergentes Muy variables En cuanto a Estas trayectorias Pero el cono De probabilidad Lo estamos dando Pues prácticamente Desde Tuxpan Hasta Coaxacualco Sin embargo Independientemente De la latitud En la que Impacte Pues este sistema Como ya te comentaba Es un sistema Muy amplio Y pues estará Afectando prácticamente A todo el estado De Veracruz Durante el día Jueves Y viernes Con lluvias Muy intensas Que esperamos Sean puntuales Superiores A los 150 200 milímetros Con vientos Que podrían Alcanzar Los 120 kilómetros Por hora Con rachas Con rachas De 150 kilómetros Por hora Estos vientos Se irán presentando Conforme se vaya Acercando La tormenta Perdón El huracán Hacia lo que son Costas Pues costas Veracruzanas Y bueno También el oleaje Lo esperamos Que se presente Pues oleaje De 4 a 6 metros Que ya es un oleaje Pues adverso Para la navegación Marítima Así que bueno Por el momento La Secretaría De Protección Civil Pues ha emitido La alerta verde Para todo el estado De Veracruz Esta alerta Pues es de peligro bajo Sin embargo Durante el día de mañana Seguramente pues Estará pasando amarilla Que ya es un peligro moderado Y bueno Las recomendaciones Son especialmente Para pues darle Seguimiento A este sistema Y bueno Darle Continuidad A los siguientes Boletines Y siguientes pronósticos Que se estarán dando Durante el día de mañana Perfecto Muchísimas gracias Licenciada Alicona Y estaremos pendientes Buenas noches Buenas noches Dependiente de los diferentes Sistemas informativos De Radio Televisión De Veracruz Le daremos pues Esta información De cómo evoluciona Ernesto Por lo pronto Gracias a Víctor González De Huatusco Que nos llamó esta noche Y pide información Sobre los estudios De posgrados Que ofrece el INECOL Visita la página Víctor www.inecol.com De cualquier manera Vamos a investigar Lo que nos pregunta Y con mucho gusto Se lo daremos a conocer Y lo que si le decimos Desde ahora Es que tiene un gran prestigio Claro, claro que si Efectivamente Y Héctor Vidal De Poza Rica Saludos a Poza Rica Quiere los datos De médico Abel Rivas De la Uncader El teléfono Su celular es 2288-3809-12 3809-12 Y el teléfono De la Uncader Es 816-1589 Con clave 228 Y también nos pidió El correo electrónico Del ingeniero Yair Fernández Conejito Gracias Gracias De la Uncader 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 De la Uncader